¿Están los crudos, machín, va? Machín, ¿eh? Se nota la cruda y con su chingada madre. Me hago una borrachera en el de ayer. Y es a gusto. Marquitos Toys está dormido a la verga, loco. Hola, amigos. El Kase y el Conejo Toys andan grabando un videíto. Y es que el Conejo Toys nos estuvo compartiendo que fue a buscar a Marquitos Toys y al Kase hasta su casa. Pero yo creo que los chavalones se encontraban descansando. Y pues ahí estaba el Conejo afuera de su casa. Como verán a continuación, los chavalones no aguantan la cruda que traen. Pues el día de ayer se pusieron una buena peda y una buena fiesta también. En donde, como verán a continuación, hasta la voz se les nota. No tienen ni ganas. Pero pues ahí andan dándolo todo los chavalones. Y pues a todo lo que da para grabarse un videíto con el Conejo Toys. Así que veamos las historias que estuvo compartiendo el Kase y el Conejo Toys. Bonito día para toda mi gente. Aquí andamos echando vueltas. Bien crudo, Conejo. ¿Andas crudo, machín, va? Machín, miren. Se nota la cruda con su chingada, madre. Me hagan una borrachera en el día de ayer. Bien a gusto. Entonces, pues estamos pagando las consecuencias, ma. Es parte de... Aquí les andamos queriendo grabar un videíto nuevo para mi canal. Para que lo esperen porque vamos... Vamos por ahí, por ahí. Ahorita les voy a decir una historia. Nos nadamos. Más para adelante, en un tiempo más. En unas horas más. ¿Dónde vamos a andar? Pues los chavalones se dirigen a un lugar, dijera el Kase, por ahí, por ahí. Así que pues hay que estar atentos. El día de mañana quizás lo suba. A ver qué es lo que están haciendo. Y también pues contándonos un poquito cómo la están pasando con la cruda que no aguantan. Pero pues allí están hasta tomando agua para no deshidratarse. La cherocona. Marquitos, estoy dormido a la verga, loco. ¿Y el Joto Lurtado no lo ha visto? Se ha parado, coño. Y pues ahí como vieron, el conejo Toys andaba ya desesperado esperando a Marquitos Toys y al Kase afuera de su casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal se la están pasando los chavalones? Y de la buena peda que se pusieron muy a gusto los chavalones el día de ayer hasta el conejo. Va muy crudo. Pues ya que era fin de semana, pues ellos quisieron pasarla de esa manera. Pero pues desde muy temprano ahí haciendo sus labores, grabando videíto para nosotros. Así que te invito a comentar y nos vemos en el próximo video.